Condominio Los Trapenses en Manquimávida 731 Chihuayante es la nueva alternativa para que cumplas el sueño de la casa propia. Con arquitectura sureña, cálida y bien lograda, Condominio Los Trapenses contará con 29 casas emplazadas en el corazón de una comuna vibrante, deportiva y cultural. Casas desde 2370 UF, 3 dormitorios, 2 baños, baño de visita opcional, living comedor, amplia cocina amoblada con cubierta post formada y equipada con campana retráctil, telefacción eléctrica individual de bajo consumo. Destacan también sus finas y cuidadas terminaciones, puertas de acceso en tapadas, sin callería de acero inoxidable, alfombra bucle en dormitorio. El condominio cuenta con plazoleta de juegos infantiles, estacionamiento de visitas y exceso controlado con central de vigilancia las 24 horas del día. Ven a vivir a Condominio Los Trapenses en la tranquila y cálida comuna de Chihuayante, inserto dentro de un clima espectacular y ubicado estratégicamente, con fácil acceso a rutas y locomoción para que estés cerca de todo. Visítanos en Avenida Manquimávida 731 en Chihuayante. Llámanos al 412281972. Nuestra oficina central en Pasaje Michimalonco 1126 Los Canelos en San Pedro de la Paz. O escribe a nuestro correo electrónico los trapenses arroa imaya.cl Buscas departamento o casa. En Imaya puedes encontrar tipo estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a partir de 900 UF. Contamos con proyectos en Concepción, San Pedro de la Paz, Chihuayante y Coronel. Y si tienes un subsidio aprobado, también puedes comprar con nosotros. Ingresa a imaya.cl y conoce nuestros proyectos. Ah, aprovecha y compra sin IVA hasta diciembre 2015. Imaya, innovación inmobiliaria.